Kioto es una de las ciudades favoritas de los turistas por sus callejuelas históricas llenas de edificios tradicionales y por sus maravillosos templos y santuarios. Pero en Kioto también encontramos una bonita colección de edificios del periodo Meiji y Taisho, un momento de fuerte modernización y occidentalización de Japón. Los edificios de estilo occidental típicos de los periodos Meiji y Taisho fueron auténticos símbolos del progreso que estaba experimentando Japón tras su época feudal. Kioto, a pesar de no ser especialmente conocida por ellos, tiene más de 25 ejemplos de arquitectura típica de los periodos Meiji y Taisho, que merecen nuestra atención. Ahí van algunos de ellos. 1. Edificio Eikokan El Eikokan es un precioso edificio construido en 1932 gracias a una generosa donación económica de la familia Fowler. El Eikokan fue diseñado por el famoso arquitecto japonés Goichi Takeda. 2. Salón James Situado a la izquierda de El Eikokan, el Salón James o James Kahn es el edificio más antiguo de la Toshisha Women's College of Liberal Arts, pues fue construido en 1914 gracias a las donaciones de la familia James y diseñado por el arquitecto japonés Takeda Goichi. Se trata de un precioso edificio de ladrillo rojo de dos pisos. 3. Yushukam Fue la primera biblioteca de la Universidad de Oshisha. Se trata de un edificio de ladrillo rojo completado en noviembre de 1887. 4. Salón Memorial Clark Inaugurado el 30 de enero de 1894, fue construido gracias a una donación de la esposa de B.W. Clark. Originalmente albergaba el Salón Teológico Clark, en el que se estudiaba y impartía teología, pero con la finalización del actual pabellón teológico de la universidad, el salón pasó a ser conocido como Salón Memorial Clark. 5. Salón de Ciencias Harris Este salón se construyó para albergar la antigua Escuela de Física y Química Harris, predecesora de la actual Facultad de Ciencias y Tecnología. El edificio de ladrillo rojo se completó en julio de 1890 gracias a una donación de J.N. Harris. Actualmente, en su interior, encontramos una galería con exposiciones permanentes y temporales sobre la vida de Joseph Nardi Nesima, la historia de Doshisha y aquellos que contribuyeron al desarrollo de la universidad, así como otros materiales históricos y de interés. El Salón de Ciencias Harris fue declarado Bien de Interés Cultural en mayo de 1979. 6. Capilla Doshisha La Capilla Doshisha es la capilla protestante de ladrillo rojo más antigua de Japón. Diseñada por el misionero D.C. Green y completada en 1886, es una capilla de estilo gótico americano. Su techo es una demostración de lo rápido que los artesanos japoneses aprendieron las técnicas de construcción occidentales. Dispone de una preciosa roseta central, ventanas de arco apuntalado a izquierda y derecha y un techo de arco puntiagudo, con claras referencias góticas. 7. Shoekan El edificio Shoekan es el edificio de ladrillo rojo más antiguo de Kioto. También diseñado por el misionero D.C. Green, fue construido en 1884 usando técnicas tradicionales japonesas en su interior, pero con un diseño muy accidental, en su exterior. 8. Iglesia de Santa Agnes La iglesia de Santa Agnes es una de las iglesias cristianas más antiguas de Kioto. Se construyó en 1898 como catedral de la antigua diócesis de Kioto y fue bautizada como Catedral de la Santísima Trinidad. En 1923 cambió su nombre a Iglesia de Santa Agnes, momento en el que fue declarada como iglesia oficial de los estudiantes, profesores y trabajadores de la Escuela Femenina San Agnes o Heian Yoga Queen. Durante la Segunda Guerra Mundial se usó para almacenar armamento y después de la guerra se convirtió en el lugar de culto de los miembros de las fuerzas aliadas de la ocupación. 9. Oficinas de la prefectura de Kioto El imponente edificio de ladrillo que se encuentra en el centro del complejo de las oficinas del gobierno de la prefectura de Kioto es un ejemplo perfecto de la construcción ortodoxa del periodo de Meiji, que combina elementos arquitectónicos occidentales con decoración y técnicas japonesas. El edificio, completado en 1904, fue diseñado por Shigemitsu Matsumuro, siguiendo un estilo renacentista moderno, y se usó como sede de las oficinas del gobierno de la prefectura de Kioto hasta 1971. Es, de hecho, el ejemplo original más antiguo de cómo era una oficina de la administración gubernamental de la época. Todas las salas interiores tienen un estilo occidental y en ellas se evita el uso de decoraciones o técnicas japonesas, como podemos ver en la antigua oficina del gobernador, por ejemplo. En el patio central interior encontramos un jardín de estilo europeo con siete cerezos diferentes, entre los que hay descendientes de la primera generación de cerezos llorones del Parque Maruyama. En un extremo del edificio se encuentra el salón de la antigua asamblea de la prefectura de Kioto, que se usó desde 1905 y hasta 1969 para albergar la asamblea de la prefectura de Kioto, y seguidamente se usó como centro de información de la administración de la prefectura hasta 2013. Actualmente se usa para todo tipo de ceremonias y eventos privados. 10. Catedral ortodoxa de la Sagrada Anunciación Esta catedral es una construcción de 1903, diseñada por Shigemitsu Matsumuro como capilla principal de la iglesia ortodoxa. Detrás del campanario podemos ver una pequeña cúpula típica del diseño ruso-bizantino, mientras que el interior es muy amplio y supuestamente simboliza la expansión del universo. Como curiosidad, comentar que el iconostasio se hizo a mano en Rusia y se envió posteriormente a Japón. 11. Antiguo edificio de Nihon Seimei Este pequeño edificio esquinero fue construido en 1914 y destaca por su fachada de piedra y su torre techada cónica. 12. Anexo del Museo de Kioto El edificio anexo del Museo de Kioto fue diseñado por el arquitecto japonés Tatsuno Kingo y construido en 1906 para albergar las oficinas en Kioto del Banco de Japón. Su interior es espacialmente interesante, pues todavía podemos ver la barrera de madera que separaba a los trabajadores de los clientes del banco, por ejemplo. Actualmente, este espacio se usa como sala de conciertos y eventos varios. 13. Oficina de correos de Nakagyo La oficina de correos del barrio de Nakagyo es una preciosa construcción de 1902 de estilo neorrenacentista que albergaba en el pasado la oficina de correos y telégrafos de Kioto y es una de las oficinas de correos más antiguas del país. 14. Edificio Sacra El edificio Sacra, las antiguas oficinas en Kioto del Banco Fudo Chokin, fue construido en 1914. Destacan los relieves en la cima de la fachada y un estilo alemán bastante poco visto en Japón. 15. Tienda de relojes Yabe Toru La tienda de relojes Yabe Toru fue construida en 1890 en un precioso edificio de ladrillo rojo y piedra blanca de dos pisos con una preciosa escalinata de madera, típica del periodo de Meiji en su interior. 16. Edificio 1928 El edificio 1928 fue la sede del periódico Mainichi Shimbun en Kioto hasta 1998, momento en que pasó a usarse como galería de arte, cafetería y espacio para eventos. 16. Como siempre, tienes más información en la web japonismo.com 17. Edificio 1929 Gracias.